que tiene, 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 que tiene que te va a plantar, que tiene pa'lanta con su movimiento, se la ve세 bailando él la favorita, se la ve, como soltaba cinturita, se la ve a quien lo tengo el sentimiento, mami no te quiere MODERN AME ELSE PANTODO CALIENTO quiere de tu? no te cabras loca avís a sesnugo inteligente, tongue now rebocom en el momento de llevar Boston Bailer lleno cuando nos suena, se lo manda también de lo bueno Fue fuera y lleno para la calle un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo controlo barreno Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en el treno Mami, tienes el power, bailando tu flow, me arreglamos tu browser Sigue con este vaso, tengame caso, muévelo, tígala Dale a ti, tú sabes, así es como me gusta, suave Dime, dime como quieres, suave Tú pediste más, mamá, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, me llenó a él la favorita Si la ve, con eso está la cinturita Si la ve, a quien andame el sentimiento Mami, no me quiere, fuego Móterame ese pantalón caliente Tú quieres ver, tú no te hagas la boca A mí se ve, si me hagas la mente Tú puedes más comer, yo te llevo a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres una guía Me gusta como te mueve, me gusta que lo vacila A mí me lo pate, lo bote, tranquila Ahora cuando es como suya Esta gente parece a tren y ya ustedes haciendo fina Si así me manca, nada, yo mamá, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está de vuelta La tendencia tiene que brillar todo Porque me robes yo cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime, dime como quieres, suave Tú pediste más, mamá, dímelo Tú eres otra vida Álase mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame que tire p'alante pa'lante con su movimiento y si la ve bailando en la favorita como suelta la cinturita a queno dame el sentimiento a mi lo que quieres un juego tu me gustas tu me gustas si ahora yo me voy conti tu me gustas tu me gustas ¡Suscríbete!